Vamos a hablar con María Lenguela, que nos ha atendido todos estos días desde que empezó los conciertos en esta plataforma de Starlight. Y así que vamos a ver qué nos cuenta, cómo ha ido todo la afluencia de público, de prensa, me imagino que muchos medios. Buenas noches. Sí, hola, buenas noches Elena. Bueno, la verdad es que sí, muchísima prensa desde el principio, muchísimas solicitudes para los conciertos que hemos tenido. Y nada, bueno, pues ya nos queda menos, pero es un mes intenso y bueno, sí. Sí. Bueno, ha habido medios nacionales, internacionales también, como Alemanes, y ya hemos visto, bueno, pues caras que eran nuevas, ¿no? Y a lo mejor pues que eran extranjeros, ¿no? Sí, la verdad es que hemos tenido prensa internacional también, no solo Alemanes, sino también Ruso, Revista Rusa, Radio Rusa, y bueno, la verdad es que en Marbella, como hay muchísima más gente extranjera también, pues lo mismo con la prensa, hemos tenido mucha gente extranjera cubriendo conciertos también, sí. Bueno, fenomenal, bueno, aunque estáis trabajando, pero me imagino que también es bonito ver tanta influencia de público, la gente preguntando ya por el próximo concierto, bueno, te habrá pasado de todo en estos días. Sí, la verdad es que sí, o sea, tiene su parte, hombre, no todo es bonito, está claro, porque hay momentos de muchísimo estrés, de muchísimo trabajo, bueno, detrás, pero luego merece la pena, merece la pena cuando el resultado es bueno, y luego cuando ves a la gente que se lo pasa bien, que bueno, la verdad es que es gratificante en ese sentido. Bueno, te has quedado muchos días, pero te vas a quedar así con la cosilla de quererte quedar en Marbella, ¿te ha gustado Marbella como para quedarte aquí? La verdad es que me ha encantado, ¿eh? O sea, no tanto como para quedarme a vivir toda mi vida, pero sí para pasar hoy, no me importaría nada pasar aquí todos los veranos, sinceramente, porque buen tiempo tenemos, cosa que en San Sebastián, que yo soy de San Sebastián, ¿no? Así que en ese sentido, sí. Pues muchas gracias, porque tengo que felicitar que hemos visto tanto a los compañeros como a nosotros, a todos los medios de comunicación, lo bien que nos habéis tratado, lo bien que nos habéis portado, y que realmente, pues el día, 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 que aunque me imagino que alguna vez ya estáis cansados y tal, pero que siempre he tenido una sonrisa, de verdad, enhorabuena por ello, y muchas gracias por la atención. Gracias a ti, Elena. Un besito.